saludos si tiene una cuenta en youtube monetizada seguramente recibiste el 13 de octubre este mes que pasó del 2022 una mensaje como este bueno primero que nada te tengo que decir que no tienes por qué preocuparte al comunicarme con la gente de youtube me explicaron que las actualizaciones que se venían haciendo los primeros de cada mes esta vez la van a hacer entre el 7 y el 12 para noviembre entonces entre 7 y 12 tendrás actualizada tu cuenta en la frente así que bueno eso es lo que lo que les tenía ojalá esto le haya sido de utilidad y si había alguna preocupación que se desapareciera eso es todo saludos y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego un saludo